Punta Arenas, invitan a amantes del cine a participar en talleres en el Centro Cultural. El objetivo, es fomentar la creación audiovisual en la capital de la región de Magallanes. El Centro Cultural de Punta Arenas, está ubicado en 21 de mayo del 2421. Durante los fines de semana, los amantes del cine podrán participar de dos talleres en el Centro Cultural de Punta Arenas. Se trata, en primer lugar, del Taller de Apreciación Cinematográfica II, grandes directores de la historia del cine, destinada a mayores de 18 años. La actividad se realizará todos los viernes, entre las 18,00 y 20,00 horas, en la Sala de Exposiciones del recinto ubicado en calle 21 de mayo del 2421. Por otro lado, los sábados, entre las 17,00 y 19,00 horas, está programado el Taller Videoclip Teórico y Práctico Básico, para personas entre 17 y 30 años. El objetivo de ambas iniciativas es fomentar la creación audiovisual en la capital de la región de Magallanes. Los interesados en participar, pueden inscribirse en el correo culturalinscripciones arrobae-puntaarenas.cl